Cultura Norte Espacio televisivo para la difusión de las artes La riqueza cultural y el patrimonio de Antioquia De Yarumal para Colombia y el mundo entero Cordial saludo comunidad yarumaleña Desde la vereda Mayarino les presentamos un capítulo más de Cultura Norte A continuación Mayarino Riqueza agrícola, turística y patrimonial del norte de Antioquia Un lugar lleno de gente trabajadora, humilde, pujante, echada para adelante Una vereda llena de historia y lugares espectaculares El lugar del cual les hablo queda aproximadamente a 12 kilómetros del casco urbano del municipio de Yarumal Mayarino limita con veredas como lo son Santa Rita, La Estrella y Chorros Blancos Acá podemos encontrar variedad de riqueza agrícola Como lo es cultivos de café fríjol, maíz Acompañados de una gran riqueza la cual es la lechería También encontraremos en tan magnífica vereda Una finca vícola dedicada a la producción de huevos Además una producción poco común en las demás veredas Es la de la panela Contando con un único trapiche en toda la vereda Después de traída la caña Al molino Vaya a esta máquina para ser triturada Para sacar el guarapo Lo que sale triturado Se pone a secar Para así ser Como una clase de ley Para luego servirla El guarapo Sale Y se Viene en este tanque Pasa por estos tubos A las dos primeras bailas Que se llaman las guaraperas Acá Es El atizadero donde se le echa El bagazo seco Para cocinar el guarapo Luego de las guaraperas Van pasando una a una Hasta llegar A la última Donde ya se vuelve miel Y así Pasar A la batea Para hacer panela Donde luego se moldea Para así Ser empacada Y ya lista Algo que llama mucho la atención Es la variedad de riqueza histórica Con la que cuenta la vereda Ya que posee La capilla religiosa Más antigua De estos lados Siguiendo así Con una gigantesca cueva Donde anteriormente Era el hogar de los indígenas Asimismo Encontramos el cementerio indígena De aquella época En la vereda Que estamos tratando En el día de hoy Se encuentra un puente natural Sobre el río Nechi El cual es conocido Con el nombre de Puente Piedra Y su nombre Es debido A que el río fluye Bajo una formación rocosa De tal manera Que no se ve ni se oye Y reaparece En la superficie Unos 600 metros Más adelante Este accidente geográfico Es uno de los más importantes Destinos ecológicos Del norte antioqueño Te invito A que conozcas Estos exóticos lugares Llenos de historia Y tradición Mayarino Un destino cultural Lleno de sorpresas Esperamos Que hayan disfrutado De esta hermosa vereda Del municipio de Yarumal Los esperamos pronto Sigan conectados A Cultura Norte Hasta la próxima Alianza Norte Gestión y Desarrollo Territorial BluTV Canal 8 La cultura es de todos Ministerio de Cultura Ingeniería Resistente Puede resistente Pической Unvisó Más Filmed Linbank Lum nun